Futbolistas guatemaltecos en el FIFA 23. Estos son los guatemaltecos elegibles para la selección de Guatemala que tienen aparición en el videojuego de FIFA 23. Aaron Herrera. Quien milita actualmente en el Montreal de la MLS. Arquimides Ordóñez. Jugador del FC Finfinati de la MLS. Nikolas Hagen. Actualmente es jugador del Jankan de la Primera División de Noruega. Rubio Rubin. Actualmente es jugador del Real Salt Lake de la MLS. Nathaniel Mendes Lain. El jugador del Derby Country de la Tercera División de Inglaterra.